Roban motocicleta con machete en mano. Policías de Zapopan detuvieron a un hombre por presuntamente robar una motocicleta con violencia. El sujeto fue detenido en la calle Santa Elena al cruce con la avenida Ávila Camacho en la colonia El Capullo. Oficiales fueron alertados por una persona a la cual le acababan de robar su motocicleta bajo la amenaza de herirlo con un machete. Los policías realizaron un operativo de búsqueda, dieron al sujeto y le dieron alcance en las calles mencionadas. El hombre fue asegurado y al revisarlo le localizaron un arma blanca tipo machete. Al revisar los antecedentes del joven de 22 años de edad, se supo que ya contaba con antecedentes por otros delitos. ¡Gracias! ¡Gracias!